Hola gente, aquí estamos en un nuevo episodio de Joenadventur y aquí estamos, aquí estamos donde le dejamos ayer Bueno, no le dejamos ayer aquí, nada más hay que aclarar las cosas, le dejamos a Rita Pero vine aquí porque, para que ya estuvieran curados y leveleado como lo puedo hablar en el layout Rodrogas, ella es un poderoso nidorino, con picotazo venenoso, púas tóxicas o toxic spikes, cornada y refuerzo Aquí está nuestro equipo, la misión es evolucionar a Metagross, vamos a... Vamos a pelear contra la familia de entrenadores Cuatro para uno y uno para cuatro, caza estratega Ok, vamos a... a daros en la madre contra estos Hola viajero, ¿quieres aceptar el reto de la familia estratega? Si, esa es la actitud Vamos a darle Quiere combatir... Un suelo... Sacamos a Metang Con barrocas... esfuerzo... Vaya aranja... Ok... Y lo rematamos con puño bala Que tiene prioridad Alguien no subí video... El Sabdaba Porque el Sabdaba me ocupó mucho, así que no tuve chance de grabar ni de editar Así que disculpen, pero este video lo van a ver hoy domingo Linun Vamos a mantener... Vamos a mantener a... A Metang Vamos a cambiarlo obviamente, que no tiene vida Sacar a la Pampara Pero para que agarre la experiencia, para que a ver si sube ahorita Eh, he encontrado un entrenador muy fuerte Y sale la hija O la... Creo que es la mamá Oh, pero si eres muy joven, has derrotado a mi marido Es la mamá Así que ahora es mi turno Roselia Mátalo Mátalo Con esto de que lo voy haciendo rápido me la estoy jugando a que me haga un ataque Que ni cuenta me de que sea Y me mate Y voy a llorar Y va a haber mucho fe Pero bueno Tenemos un entrenador realmente fuerte aquí Venid Venid a por mi hijo de puta Es más fuerte que mami Yo también lo soy Vamos allá Aquí, aquí, aquí Ten cuidado ya yo Pokémon Vamos a sacar a... A la Pampara A la Pampara A Grimmer Que no... Que no... Tengo mucho que no lo usamos Ok Ok Es tipo Hada Así que pon... Puña nociva Ah, cabrón Ok... Me asusté y dije... Madre... Aquí hay a los que tienen la defensa física muy baja Así como... En el video... Para meter el spam En el video de... Que subí hace un... Un buen... Donde... Donde... Les decía los 6 Pokémon mejores de canto ¿Cómo se llama? En el número... En el número 2 Un poquito de spoiler Está Gyarados ¿Por qué? No sé Vayan a verlo para que sepan Porque es el segundo mejor Pokémon de canto Porque es el segundo mejor Pokémon de canto Un golpe de cabeza ¿Por qué? Vamos a sacar la pampa Para... Faisó Ok... No estoy... Es que me siento un poquito callado Nomás que estoy... Estoy... Haciendo mis cálculos Para poder... Ganar... Este combate Y no perderlo Que todavía falta la abuela Padilla Siempre desconfiable Esa pesta abuelita Hace llorar y detallada No me importa No me importa Estuve contento Muy alegre Muy feliz Estamos de nuevo aquí en el cuarto de mis papás Pero yo digo que a partir de mañana ya vas a poder A cabrón Metank Noo... Pichu... Nooo... Nooo... Tenia que morir Pichu porque no tengo nada contra ese Mabichon Mabichon Güey si... Si no es muy eficaz ¿Por qué... Encuentro Po achamos Vaya ni lo dio Tu... que yo, pero mis hermanos mayores son más fuertes que la abuelita, usamos vestidura para que nuestros pokémonos fueran más madurante, ya que no sé qué decía, ya que es vencido a toda la familia, no creo que la necesites, pero me gustaría darte vuestro vestidura, vestidura, que es una vestidura, que bonita canción, no creo que eres fuerte, pero si tuvieras que luchar contra mi nieto, llorarías pidiendo clemencia, es mucho más fuerte que cualquier otro entrenador que conozcamos, ahora debe estar enfrentándose al campeón de la liga pokémon, conociendo a mi nieto lo puede que ya sea el nuevo campeón y todo, dicen que este es como un tipo easter egg, no sé si easter egg se considere, pero cuando se va en la liga pokémon, en la ruta de campeones, no me acuerdo el nombre, en la cueva esa donde entrenas antes de llegar a la liga, dicen que hay un entrenador que es el nieto, o sea que es el hijo, el hermano y el nieto de aquí, nunca antes había visto a nadie que usara los pokémon con tanto arte, no te ofendas, pero mi hijo es más fuerte que tú, ha participado incluso en el desafío de la liga pokémon, que lo sepas, bueno les partí sumado a ustedes, me valen mal, muere yarados, muere pichu, muere yarados, muere pichu, es momento de sacar a fibas y a nummel, es que... a ver, se buggeo esto, se buggeo, muere la pampara, muere la pampara, muere pichu, muere pichu y... y tengo que sacar a fibas con piedra agua miren, aquí también los pokémon que han muerto, les voy a hacer un pequeño repaso mashtub, cider, snorlax, ariados, el leitrai, zigzagun, pichu y arados, venasaur, ariari hasta ahorita el más viejo que tengo es a padilla, ya los demás son casi nuevos, todos estos los hemos capturado últimamente chale estoy un poco tocado a lo mejor van a ver esos pasados videos, no se, van a ver primero mi voz y luego van a ver la acción y luego no evoluciono, no evoluciono, como te digo, no evoluciono si curé, ¿verdad? no, no curé corre tonto corre, 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 corre es que un capítulo, un capítulo, nada más un capítulo donde no muere, muere un pokémon en todos los capítulos muere un pokémon puta madre, si tuviera vida yo hubiera perdido o sea, lo bueno que es Nuzloc obviamente si me paso este, recuerden que cuando perderes significa que te maten a todo tu equipo en un combate cuando muere todo tu equipo en un combate es cuando ya pierdes Nuzloc y significa que ya valiosa, que ya y la serie próxima, todavía no la tengo pensada porque yo voy bien dentro de lo que cabe vamos a ver, vamos a ver quién tenemos en el la pampa yargi, ahora vamos a ver a yargi 27 previene confusión piroteña, necia, humareda, tierra viva pero ¿qué es esto? miren el pokémon que tengo salpicadura lo que naturaleza tiene, tiene mansa como juego con la piedra de agua evoluciona vamos a levelearlo como quiera y vemos, vemos, vemos que onda vamos a pelear minuto 12 de video vamos suave, suavecito con un poquito de agua que se me está quemando la garganta un golbat tengo un grimmel voy a cambiar a metang rayo confuso me vas a pegar me vas a pegar me vas a pegar Es que este juego me odia wey, este juego me odia, este juego me odia, no te pegues. No mueras, puño bala. Pero tiene otro pokemon wey, tiene otro pokemon y ya. Del katy, del katy. Vamos a sacar a yargi, yargi tu puedes poner al yargi, tienes ataques muy buenos. Vamos a confiar que haga cabeza de hierro. O, sukerpon, sukerpon va a fallar porque no lo voy a atacar. No. 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 ¿Qué? 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 No. 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 Es que... No, van a ver actualizar la idea, ya me estoy agüentado. Es que, les explico, no sé, no sé en mi cabeza por qué, Zuckerpon es de golpe bajo. Golpe bajo se activa si el Pokémon rival va a hacer un ataque, se activa golpe bajo y golpe bajo es superioridad. ¿Por qué se hizo si no hice un cambio? No iba a atacar en ese turno. Es que eso es un robo, eso es un robo, eso es un robo. Es que no tengo equipo, o sea, ¿qué Pokémon tengo? ¿Qué Pokémon tengo? ¿Qué hago? No tengo golpe bajo ahora, digo golpe rock. Ustedes lo están viendo. Ustedes saben, si saben de Pokémon, saben que golpe bajo hace eso, lo que les comenté hace un rato. Vamos a ver, ¿qué tenemos? Vamos a ver, ¿quién la puede prender? A ver... No, es que te voy a tener buen ataque, no me gusta. Grime no tiene... Estoy... Es que eso no se vale, o sea... Vamos a capturar un Pokémon, vamos a dejar el capítulo aquí. Mañana van a ver a Fibas leveleado, a Jargy leveleado. Y si Jack evoluciona, lo van a ver evolucionado. Ya saben que me vale madre, no nos enseña la evolución. No quiero combatir contra ti, no quiero combatir contra ti. No quiero combatir contra ti. ¡No quiero combatir contra ti! ¡Déjame en paz! Pero si como fue que yo caído es que, no quiero, no quiero pelear, no quiero. O sea, porque me... No, no, puta madre. Toma por culo No me hables No me hables Vete No quiero pelear contra ti Quiero capturar un Pokémon en esta ruta Que necesito Pokémon Y que salga Si sale Primer Pokémon de ruta Y es un No se vale Que no me salgan esos dos Que no me salgan esos dos No, ¿Para qué? Tor cual Tor cual Es el peor Que a veces no me mata Vamos a meter a Por favor ¿Para qué? No me mata Si Me mata Mi mamá No me mata Esa Si No me mata ¡No, nada! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué nombre se va a llevar este güey? Vamos a ponerle... ¡Paulo! ¡Dios tú, de la chinga! El capítulo de David murió... Murió muchos Pokémon y... Y no nos dejaban de matar... ¡Ja, ja, ja! Por favor recuerden darle like, suscríbanse... ¡Que acción la campanita! Hagan todavía más videos en el canal... ¡Vayan a verlos! Si les gusta este contenido... Recuerden darme un like... Grité mucho... ¡Me cago en la madre! Todo eso... Pero bueno, ya... Mañana nos vemos con otro capítulo... ¡Cuídense mucho! A lo mejor hay otro video hoy... Para que estén atentos... Huéridenca. ¡Y liиллиes cocantes! ¡Hasta el futuro! ¡Ah!